Hola mi gente de YouTube, nos encontramos hoy 26 de octubre del año 2012, vamos a hacer una compostela para que así se pueda reciclar todo lo desperdicio de materia orgánica, llámese fruta, la cácara de naranja, de china, la misma naranja, el tomate, la yuca, la zanahoria, la oyama, todo, todo eso y etc. También debemos recordar que en la compostela no debemos echarle carne ni hueso, no aportan nada a su compostela. Mi gente, en mi compostela, como ya se ven, ya yo le eché arena, a tierra, perdón, tierra y la materia orgánica, como le dije, y también papel como el periódico. Ahora bien, voy a completar mojando, mojando el papel de tal manera que se aplaque y se humedeca con el material. Como pueden ver, lo estoy mojando para que así el proceso acelere. Entonces, te voy a poner hoja de moringa encima también, mi gente, para que así el proceso también acelere. También te puede ponerle cualquier hoja, cualquier hierba, la misma hoja seca de su jardín, usted la puede vaciar en su compostela, pero asegurándose de triturarla bien. También le vamos a invertir este, este desperdicio orgánico también como el aguacate, la naranja, la cebolla, cacara de ajo, también la misma cacara de cebolla y la vertimos en nuestra compostela. Recordando también, echándole esta, esta paja que es un serrín que hemos bocado de muy buena calidad y la vaciamos a nuestra compostela. La humedecemos para que se mantenga húmeda y le vertimos un poco más de tierra en nuestra compostela. Recuerden, señores, que su compostela también puede agregarle cacara de huevo y le agregan mucho salto y la cacara de guineo, que hay mucho potasio también y es muy buena para su planta. Una vez su compostela hecha, usted debe estar vigilante e irla meñando dos veces por semana, dos veces por semana y estar atentos de la humedad de su compostela. Bueno, revolteamos, pueden ver, lo meneamos, lo removemos bastante para que así se unan y se mezclan los microorganismos. Le vertimos un poco más de tierra por encima. Mi gente, hacer una compostela es muy fácil, señores, si usted no tiene terreno y vive en un apartamento y necesita abono para su planta, solamente usted se busca un envase, le hace par de agujeros, par de agujeros, tanto al envase de como a subtapa, como le voy a mostrar, mire, su tapa debe tener agujeros para que así entre la humedad de su planta. Gracias. Gracias.